Petichta, una puerta a la tradición judía y su conexión con la tierra de Israel. Con Susana Klecki Kleiner y el Rabino Yosef Kleiner. Una de las fechas extrañas del calendario judío es el 15 del mes de Shvat, que en hebreo lo conocemos como Tubi Shvat. En la Mishnah, ese antiguo código de compilación de ley judía, está definido como el año nuevo de los árboles, la fecha de recaudación impositiva de los frutos. Todo fruto que nace antes del 15 de Shvat pertenece a la recaudación impositiva del año anterior, los que nacen después del año siguiente. ¿Pero por qué se eligió esta fecha? ¿Y por qué lo seguimos festejando aún hoy en día? Lo mejor es que lo conversemos con un especialista en agricultura según la Torah. Estamos con el doctor Yoshua Klein del Centro Volcani de Investigación Agrícola de Israel. El doctor Klein es especialista en agricultura según la Torah. Doctor Klein, ¿a qué se dedica el Centro Volcani? El Instituto Volcani es el centro de investigación, es la dirección de agricultura del Ministerio de Agronomía de Israel. Su nombre es en honor de Yitzhak Elazar Wilkometz, que hebraizó su apellido de Wilkometz a Volcani. Él le dirigió la investigación agrícola en Israel durante 50 años, desde su llegada a Israel en 1908 y hasta su muerte casi 50 años después. Tras su fallecimiento, le pusieron su nombre al instituto que desarrolló. Y usted, doctor Klein, ¿se dedica a la agricultura según la Torah? ¿Qué significa esto? ¿Qué relación hay entre la agricultura y la Torah? Somos el pueblo de Israel en la tierra de Israel y sabemos que vivimos según la Torah de Israel. Está escrito que si no hay harina, no hay Torah. Por lo tanto, si no tenemos una base alimenticia, una base física, una base concreta para nuestra vida aquí en la tierra de Israel, no tenemos pues lo que hacer aquí. La Torah está repleta de mandamientos que dependen de la tierra, mandamientos que nos guían cómo podemos sostener al pueblo de Israel en la tierra de Israel, desde el punto de vista físico, concreto, alimenticio. Mi especialidad es la fisiología de las plantas. Gracias a Dios, mis conocimientos abarcan tanto árboles frutales como cultivos anuales, tales como el trigo, la cebada, verdura. En definitiva, luego de haber estado tres años en el volcán y me dijeron, nos parece que puede ser el próximo investigador. El doctor Moshe Zaks estuvo antes que yo y es el que puso en práctica la idea de la agricultura según la Torah. Yo me llamo Joshua, Josué, y Josué es quien viene luego de Moisés. Estamos aquí para hablar de Tu Bishvat. Tu Bishvat es conocido como el año nuevo de los árboles. ¿Qué significa esto? ¿Año nuevo para los árboles? ¿Por qué tenemos que celebrar algo así? Hay cuatro años nuevos en el mundo judío. Está escrito en la Mishnah, en el tratado de Rosh Hashanah, que hay cuatro años nuevos. El primero de Nisan, que es el año nuevo de las fiestas. El primero de Elul, que es el de los reyes. Desde allí se contaban cuántos años gobernó un rey. Está el primero de Tishrei, año nuevo de los años, los sabáticos, los jubileos, los árboles sin fruta y las verduras. Y está el primero de Shvat. Finalmente llegamos a Shvat, que es el año nuevo de los árboles frutales. Primero de Shvat, ¿qué quiere decir? No. Eso es, según Beit Shammai, una escuela de ley judía generalmente más severa, que tenían su forma de entender los mandamientos y así solían hacerlos. Beit Hillel, la otra gran escuela, decía que es el 15 de Shvat, año nuevo de las frutas. Hay una diferencia entre cuándo se planta el árbol y cuándo se tienen los frutos. Los árboles se plantan en general en invierno, y la fruta llega en primavera. Entonces, el año nuevo de la plantación es en otoño tardío, que es el primero de Tishrei. El de las frutas es, siguiendo a Beit Hillel, el 15 de Shvat. Y ese es el límite que establecemos para los frutos con respecto a las Trumot y Ma'asrot. Acaba de nombrar Trumot y Ma'asrot. ¿Qué es esto? ¿Qué significa Trumá, Ma'aser? Cuando el templo existía, los israelitas traían de sus productos agrícolas Trumot y Ma'asrot, ofrendas y diezmos, dádivas para Dios, los sacerdotes y los levitas. Lo traían a Jerusalén. Una parte, dependiendo de qué año se trataba en un ciclo de siete, se lo entregaban a los pobres, dos veces en ese ciclo. Hay un 1,1% que seguimos ofrendando, pero hace falta destruirlo porque, lamentablemente, no tenemos templo hoy en día. El periodo en el que comenzamos a considerar al año como año de Trumá, de ofrenda, comienza en el caso de los árboles frutales, el 15 de Shvat. ¿A qué año pertenece el fruto? Al anterior o al siguiente. El límite es Tuvi Shvat, el 15 de Shvat. Pero entonces, ¿qué cambio hay en la naturaleza, en la tierra de Israel, en esta época, que permite distinguir qué fruto es del año anterior y qué fruto es de este año? No podemos establecer que tal fruto nació el año pasado o este, en especial con la tecnología moderna, que permite almacenar frutas 12 meses, y es muy difícil identificar cuándo fue recolectada. Pero sí podemos establecer un límite en el 15 de Shvat y decir que lo que brota, se crea, dado que el cambio en la naturaleza es en esta época, al menos en el hemisferio norte, es la floración, la savia de los árboles vuelve a subir del tronco a las ramas y hace florecer el desierto, como decía Ben Gurion. Transforma algo sin flores en algo florecido, por lo que vendrán muchas frutas. Ahora comienza ese periodo. ¿Y esto tiene algo que ver con las lluvias que caen en Israel en esta época del año? Sin duda alguna, decimos bendiciones por las lluvias desde Sukkot y hasta el comienzo de Pesach, el primer día de Pesach. Esta es la estación de las lluvias. Se dice que hasta el 15 de Shvat ya cayeron por lo menos la mitad de las lluvias que recibiremos en el año. Esta es la época de las lluvias, no como en otras partes. Tenemos una sola estación muy corta de lluvias, y sobre la base de estas lluvias recibiremos las frutas en los árboles, todas nuestras frutas. Muchas gracias doctor Klein, fue muy enriquecedora esta conversación. Cuando paseamos por Israel en esta época del año, por todos lados vemos almendros florecidos, hermosa la flor. ¿Hay alguna relación entre la almendra y tu bishvat? Sí, por supuesto. El almendro es el primer árbol o uno de los primeros árboles en florecer en esta época del año. Almendra en hebreo se dice shaket, pero la palabra shaket también quiere decir estar presto y listo para algo. Es como si el shaket, la almendra, estuviera ya presta, lista para empezar la primavera. Pero dijimos que tu bishvat es una celebración impositiva, cuando se reencaudan los impuestos sobre las frutas. ¿Qué es lo que celebramos nosotros hoy en día? Bueno, es verdad que al principio era impositivo, pero si nuestros sabios establecieron una fecha especial, la tradición judía la transformó en algo muy muy distinto, especial también con su conexión con la tierra de Israel. Ya entre el siglo VIII y XIX se estableció como una fecha de semifiesta. Y en el siglo XVIII los cabalistas de Tzfat, de la ciudad de Safed, organizaron lo que se llama un seder de tu bishvat, una cena especial en la que se prueban los frutos de la tierra de Israel como una conexión especial con la tierra de Israel y sus productos. Y en el siglo XX, cuando comienza la alía de los sionistas a Eretz Israel y se organiza la unión de los maestros en la tierra de Israel, comenzaron a salir con los niños a plantar retoños de árboles para celebrar la fecha como un resurgimiento de la naturaleza en nuestra tierra. Así es. Quiera Dios darnos este año frutos físicos y espirituales buenos y que sus bendiciones se transformen en semillas que crezcan dentro de nuestra alma. ¡Tubishvatsamea! ¡Tubishvatsamea! Petichta, con Susana Kleck y Kleiner y el rabino Yosef Kleiner. Hasta nuestra próxima entrega.